Son las 10 y 30 en punto. Hoy es viernes, así que estamos en el comienzo de la Mesa del Tiempo Libre, para lo cual corresponde que yo dé la bienvenida a Eduardo Alvariza. Buenos días. Lindo fin de semana, se presenta, supongo. Y por lo tanto está ideal para meterse adentro y mirar. Para no salir. No, pero las propuestas de él hoy son de salir, justamente. Hoy cambió, hoy vino por otro lado. Javier Castro, que toma a su cargo la conducción. Buenos días. Rosario ya estaba. Acá estoy, frente a frente con Eduardo, hemos quedado. Por suerte hoy no tenemos motivo de discusión. Jugi estará por teléfono, ahora averiguamos. Eso es lo que ella dijo. Ahora pueden preclosear en frío. Venga a la tierra o a la agua, obtener el dinero a la banca en frío. Y luego estás libre y claro. Y nos vamos al cine. Empezamos con cine, pero con cine en salas comerciales, Eduardo. Sí, esta sala de estreno es un novísimo estreno reciente, bien fresquito, de ayer jueves, sin nada que perder. Bien. Una película que quizás haya que atender al título original, siempre son mejores, obviamente, por algo son los originales, es Hell or High Water. Debe ser algo así como El infierno o Morite congelado, ¿no? O sea, dos opciones malas. El director es David McKenzie y se dice por ahí también que el guión de Taylor Sheridan se lo vende como el guionista de Sicario. Bueno, pero la película está posteada como una de las oscarizables. Está como mejor película, como mejor actor Jeff Bridges, como mejor guión y no sé si... ¿Es la de Colin Farrell? No, no. Esta es con Chris Payne y Ben Foster, que son dos hermanos que roban bancos a la vieja usanza. Pero roban bancos pequeños y billetes sueltos de cambio, billetes de 5 y de 10 y de 20 dólares. Cuando le dan fajos o billetes para acá no los quieren. Y roban uno, dos, tres bancos todos en Texas, ambientado en la época actual, en Texas. Y Jeff Bridges, por otro lado, es el sheriff que los tiene que perseguir y es un sheriff que está a punto de jubilarse. El compañero de Jeff Bridges es un indio. Muy interesante también esa relación entre los dos policías a la par que los dos hermanos que van paralelo, ¿no? Que van robando bancos. No esperemos nada nuevo. Es un cine de carreteras, es un policial, pero está maravillosamente armado. Tiene una estupenda banda sonora, tiene todo lo que tiene que tener, todos los condimientos que tiene que tener una buena película americana para que vos digas, ah, bueno, esto es una de las películas que quería ver realmente que estaban faltando. Porque es como decir, voy a interpretar un estándar de jazz o un estándar y ya lo escuché 20, 30, 500 veces, pero bueno, escuchalo tocado de esta forma el estándar. Cine de carretera, cine de persecución, cine de actor, cine de ambientación. Yo vi el trailer, pero los malos no son tan malos y los policías tampoco están obsesionados por agarrarlos, ¿no? La base de que haya una historia creíble es que tiene que ver grises en las personas. Claro, exactamente. Si a vos te plantean de entrada de una forma tosca, malos y buenos, se va todo al garete. Justamente creo que el mérito de la película, de acuerdo al trailer, era ese, ¿no? Bueno, y esto yo supongo, ya que estamos en el plan de Oscar, que no se va a comer un rosco, como se dice, una rosquilla, pero eso no importa. Porque a Jeff Fries ya se lo dieron por aquella que había del cantante country, o sea... Está nominado igual Jeff Fries como mejor actor de reparto. Y siempre garantía. Y como tú decías, también está nominada la película como mejor película, como mejor guión original y como mejor edición. Sí, ahí va, montaje. No creo que se coma nada, pero no importa. Esto es una película muy buena y... Recomendable. Sí, gracias a Dios tiene esas cuestiones de nominaciones, porque si no, pasaría, me parece, mucho más rápido. ¿Seguimos yendo al cine? ¿Qué es lo que pasa, tú? ¡Vale, entra! ¡Ah! Nos cambiamos de sala y entramos a ver otra película. Sí, esto es otra cosa. Esto es Él, una película de Paul Verhoeven con Isabel Ipere. Acá, para continuar, Isabel Ipere es la que está nominada por primera vez a un premio Oscar como mejor actriz en la interpretación principal. Básicamente es una señora que trabaja muy exitosa, es una empresaria que trabaja en una casa de diseño de juegos, de videojuegos. O sea, lo que hay que diseñar es toda la fantasmagoría del videojuego. Y en su preciosa casa de los suburbios, un día, problema con el gato, que entra, que sale, la ataca a un encapuchado y la viola. Pero por alguna razón no hace la denuncia, se calla, y bueno, y esa mascarada o ese silencio es el que empieza a funcionar como motor y que tiene más de un encuentro con el atacante. El planteo en sí es muy interesante y delicado, en el sentido de que se mete en una cuestión que no es fácil, porque hay un juego, hay un juego notorio entre la víctima y el victimario, y hay que ver hasta dónde es uno y hasta dónde es otro. Eso es un problema de la película. Y tiene una muy buena actuación de Isabel Ipere. Ahora, a mí personalmente me parece que el señor Verhoeven, que se lo conoce por haber hecho películas de acción muy buenas como Vengador del Futuro, Robocop, e incluso El Policial Bajos Instintos, aquí se quiere meter a hacer una onda Michael Haneke y se queda corto. Está bastante lejos de Haneke, porque es una especie como de universo de pesadilla. Una mujer violada, que en la mesa le preguntan, ¿por qué no hiciste la denuncia? Dicen, vamos a ordenar, vamos a servir, olvidemos el asunto. No sabés qué es lo que hay, ¿no? Hay toda una cuestión de oscuridad. Es larga, además, la película, pero bueno, está entre los recomendados. Que vaya el interesado y disierna por su cuenta. Salimos del cine por un ratito y nos vamos a escuchar música al Teatro Solís. Nos vamos a escuchar a Mozart, Rosario. Sí, porque se trata del Festival Mozart de Amadeus, que es una forma de destacar la Orquesta Filarmónica de Montevideo que está estrenando una directora, la brasilera Ligia Amadio. De manera que habrá que ver estos tres conciertos consecutivos, cómo interpreta la orquesta, porque tuvimos un adelanto, pero era con ritmos latinoamericanos, en el Kibón, no es lo mismo que encarar a Mozart, ¿no? A Mozart nada menos. Así que son tres conciertos que van martes, miércoles y jueves próximo en el Teatro Solís. Con tres en cada uno de ellos, tiene un pianista invitado diferente. Me parece que eso también es bien importante. Hay un brasilero, Eduardo Monteiro, que es el primero, es el del martes. Hay una lituana, lleva... ¿Cómo? A ver, te desafío que... Jokuba Bicciute. Es imposible. Lo leí tal cual viene escrito. Vaya a saber cómo se dice, la lituana, pero sospecho que va a ser buenísima. Y finalmente aparece un letón, una letona, Arta Armikane, es la tercera pianista invitada. Creo que va a valer la pena. Por lo general, las cosas se escuchan muy, muy bien. Y a partir de 200 pesos, que es lo que pagan los socios, hasta con el socio espectacular libre, creo que es una excelente oportunidad de escuchar buena música. Esto es en el Teatro Solís, martes, miércoles y jueves. Son los tres consecutivos. Muy bien. Y ahora nos toca recibir a Jugi, a María Jesús Fabini, a la que tenemos por teléfono. Jugi, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, sí, no me agarran de vacaciones. Sí. Me tomé una semanita en Punta del Este. Muy bien. A pesar de los malos augurios con respecto al tiempo. ¿Cómo está? Es un día... ¿Cómo está por ahí ahora? Tengo la suerte de poder estar mirando el cielo, que está completamente... ¿Sigue? ¿Hola? Muy bien. No mires para arriba porque perdés el micrófono. Te perdemos, te perdemos. ¿Me escuchás ahí? Ahora perfectamente. Ahí va. Bueno, nada, estoy mirando el cielo en este momento que está completamente despejado y aparentemente no solo se viene una jornada divina, sino que un gran fin de semana. Cosa que es una muy buena noticia porque arranca la semana de carnaval, ¿no? Claro. Bueno, dentro de una semana. Falta una semana todavía, ¿no? Dentro de una semana. Bueno, sí. Yo estoy como media perdida. Falta una semana todavía. Sí, evidentemente. Es verdad, falta una semana todavía. Pero bueno, tanto se hablaba del mal tiempo y de la mala quincena y de la pobre gente que se fue en febrero, bueno, finalmente hubo un par de días lindos que se pudo aprovechar la playa. Bueno, y has estado viendo alguna cosa interesante como para recomendar para los que estén por allá, sobre todo, bueno, hoy, este fin de semana, ¿hay actividad? No tanto lo que ya vi, sino las cosas que se vienen, que arrancan este fin de semana e incluso novedades que tienen que ver con la semana que viene, que arranca carnaval, que es como de los momentos fuertes también de presencia en Punta del Este, no solo de Uruguay, sino de argentinos, brasileros y bueno, y todo lo cosmopolito que se ha vuelto a esta ciudad. Pero arrancando lo que empieza hoy, este viernes, hoy viernes 17, que es la inauguración de dos muestras pictóricas en la Fundación Alcubarri, que es como uno obligado en Punta del Este. Si uno viene para estos lados, tanto se ha hablado, hay tantas propuestas en la Fundación Alcubarri, que es como una visita que hay que ir. En este caso hay una excusa, que es justamente la inauguración de estas dos muestras pictóricas, una es a cargo de Gustavo Vázquez, que se llama Luz del Sur, y la otra es a cargo de Linda Cohen, esta artista uruguaya de amplia, amplísima trayectoria internacional, y amplísima trayectoria en los años, tiene 92 años, ha dedicado su vida a la pintura, su formación tiene que ver con el taller de Torres García, con el taller de Gurbich, con quien también ha generado una gran amistad, y eso lo cuenta, lo pueden ver en su página web. Bueno, la muestra que va a inaugurar hoy en Fundación Alcubarri, se llama Vivir, va a permanecer hasta el 31 de marzo, comienza a partir de las 18.30 horas, pero a partir de las 20.30, o para darle un marco a la propuesta, se va a desarrollar un concierto de piano, a cargo de Marcela Rogeri, y Clavinete, a cargo de Mariano Rey. Bueno, ya saben que la Fundación Alcubarri es en la Ruta 104, en el kilómetro 4.500, ahí, o sea, es pasando el chorro, ¿no? Por ahí, pasando, ahí más o menos a esa altura, o pasando el chorro en la ruta, bueno, la Ruta 104 la agarrás por ahí, si vas por la barra por la 10 y cruzas terrazas de manantiales y preguntás, cualquiera te va a decir cómo llegar hasta la Fundación Alcubarri, me parece. Porque es como un lugar icónico, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la movida cultural en Punta del Este. Bien. Y bueno, yo al menos tengo gran expectativa con ir primero para conocer el lugar que no lo conozco y tanto me han hablado de él, tanto lo he visto por todos lados, así que ahora que estoy bien cerquita, me he ido, y bueno, esto es una gran excusa porque además me llama mucho la atención la obra de esta mujer, bueno, una mujer de 92 años que sigue pintando, que con gran lucidez, con pinturas de carácter intimista, con un tono bien autobiográfico, numerosos autorretratos, por lo general su pintura es en serie, en este caso no va a ser de esa forma, va a ser como una propuesta diferente, con variedad temática, que es algo bien distinto a lo que ella viene proponiendo, que suele hacer series de 30, de 40, hasta de 140 horas, unidos por la sola temática, que en este caso no va a ser así, y bueno, entonces, por eso me parece que es una buena opción poder ir a disfrutar de esa muestra y además, bueno, tener la grata, la dicha de poder visitar ese lugar maravilloso que es la Fundación Pablo Ayubarri, que es un ícono cultural de Punta de Ley. Pero hay otra recomendación también para este fin de semana por allí, cerca de donde estás en este momento. ¿Por qué escuchamos a Elvis Presley y Jugi? Sí, bueno, porque los invito a trasladarse a los años 50 en la playa brava, esto es algo bastante interesante, bueno, al menos a mí me llamó muchísimo la atención, no soy ninguna fanática de los autos, porque hay muchísima gente que sí, y esto propone un encuentro justamente a recreación de los años 50 con todo lo que ello implica, lo que tiene que ver con los autos, los hot rods, que son como esos cachilones o esos autos de la época que son más similares a cachilas, motos personalizadas, la idea es como llevarte a esa época a través de de toda esta muestra, este encuentro automovilístico, que es un encuentro como de autos antiguos, pero anclado en esos años, pero además con todo un entorno con el espíritu de los 50, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber bandas de rock, de blues, de rockabilly a partir de las 4 de la tarde, todo este evento comienza a las 10 de la mañana. ¿Dónde es exactamente? Mira, va a ser en la parada 5 de la playa Brava, que vendría a ser en el estacionamiento a la altura de Sorba. Ahí se van a colocar se van a colocar carpas y bueno, se va a hacer como una suerte de pequeño village, me dijeron, de pequeño pueblo en el que se recrean los 50. Bueno, a través de los autos, de las motos customizadas, de los autos diseñados, no sé, la idea es que haya también, bueno, estas bandas que te comenté, una suerte de plaza de comidas, peanuts, tatuadores, una cantidad, con el espíritu cincuentoso, cantidad de actividades que tienen que ver con eso. que se vienen escuchando. Claro, cantidad de actividades. La música que están escuchando, rockabilly, Elvis, blues, rock, bueno, es un evento que se lleva adelante, se ha llevado adelante, se lleva hace como 5, 6 años, pero en Piriápolis es la segunda vez que se realiza en Punta del Este, se esperan como 2.000 personas, 300 autos, viene gente de Uruguay, de Brasil, de Argentina. Evidentemente, yo no lo conocía, pero es una gran movida, todo con una estética, esta estética vintage, y uno puede decir, ellos quieren decir, son custom, es un evento de custom, no tiene nada que ver, o quieren presentarse como la contracara del tuning, ¿no? el tuning vendría a ser actual, con una estética que, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero bueno, este es como el tuning de los 50, que no se llama tuning, no tiene nada que ver con eso, sino es custom, y es bien vince, aquí es un cuento. Bien, vamos a ir a una pausa, si te parece, vamos a ir a una pausa, y enseguida charlamos un poco más sobre alguna cosa que hay por ahí cerca, algo de música, y alguna cosa más, algunas recomendaciones más, de Rosario, de Eduardo, seguimos en la mesa del tiempo libre. A las 10 de la mañana con 51 minutos, seguimos en la mesa del tiempo libre, ahora para recomendarles algo de música. Seguimos con Eduardo, seguimos con Jugi, desde Punta del Este, seguimos con Rosario, que nos trae algo de música, en Punta del Este, o más bien en Portezuelo. En Portezuelo, en Punta Ballena, lo llaman algunos. Una vez más, es la programación de Medio y Medio, este club de jazz y restaurant, que yo he destacado como lo más entusiasta, porque más allá de cualquiera sea el resultado, desde el punto de vista del club, del turismo, sigue jugándose a la calidad de los espectáculos. Para este fin de semana, tanto viernes y sábado, tiene pensado la presentación de Tiberés Varga y Grupo, este hombre que fue un bajista, formado nada menos que en el grupo de Hermeto Pascual, que viene con su propio grupo a hacer una música, que aseguran que te va a partir la cabeza, yo qué sé, diferente, ¿no? Bueno, en definitiva, es a las 10 y media de la noche, otra propuesta en un lugar que es una maravilla, porque recuerden que cada vez, cada año amplía alguna cosa, este, que permite además combinar con una cena, pero en todo caso, si no, ver simplemente el espectáculo, medio y medio queda ahí en la rinconada de Portezuela, a una cuadra de la playa que se llama la rinconada en Portezuela. Bien, y es Tiberés Varga, entonces, el bajista brasileño que se presenta hoy, a partir de las 22. hoy y mañana, hoy y mañana, hoy y mañana 22, 30 horas. La semana que viene, hay también, obviamente, el fin de semana, alguna otra actividad, también, No para, medio y medio no para. Jugi quería adelantarnos algo, Jugi, capaz que vale la pena hacerlo en un minuto, y después, en todo caso, la semana que viene, lo recordamos, porque va a haber un par de presentaciones importantes, contanos una, por lo menos, de las que va a haber la semana que viene. Ah, sí, me parece importante destacarlo, porque como se viene el carnaval, que es como un momento pesado, en que mucha gente se acerca a estos lares, no se pueden perder este show, o al menos yo no me lo perdería, es el viernes 24, ahí en ese mismo lugar, en medio y medio, en el marco de lo que va a ser una suerte de, ellos le llaman, mini fest de carnaval, y va a ser en el escenario del parque, no en el escenario fatoruso, donde se vienen llevando adelante un montón, de los importantes toques que han habido hasta ahora, bueno, va a ser con la presencia de Campo, que ya saben, que es este colectivo musical dirigido por Juan Campo Dónico, gran productor, reconocido productor musical, integrante de Bajo Fondo, bueno, que sacó un disco en 2011, con el mismo título, donde se van a estar presentando, justamente con sus canciones, con sus deliciosas canciones, o con sus pops, con su cumbia electrónica, bueno, con esa mezcla singular, y esas fusiones divinas, que tiene esta banda, este grupo, este proyecto musical, que es más allá de una banda, que es más allá de un disco, bueno, se va a presentar entonces, el viernes 24 de febrero, ahí en Medio y Medio, les acabo de pasar la dirección Rosario, las entradas generales de 10, valen 800 pesos, y las mesas VIP, que pueden ser compartidas, valen 1200 pesos, bien, bueno, se va a llevar adelante, en el general Hotel Parque, justamente de aquí, de Medio y Medio, para mí, es una gran propuesta, y hay importantes, importantes shows, los días posteriores, que bueno, los detallaremos la semana que viene, porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, para que vayan sacando sus entradas, quienes estén interesados, o al menos, figurándose que van a hacer, cuando se vengan, la semana de carnaval. Está muy bien, Jugi, te despedimos, te dejamos que vayas a disfrutar, de tus vacaciones, a disfrutar del sol, si es que hay sol, por ahí, en este momento. Sí, bueno, hay un sol divino, y me voy corriendo, porque voy a aprovechar la hora buena, entre comillas del sol, porque tengo hijos chiquitos, así que, hay que cumplir con esas normas. Acá, les mando un beso a todos, buen fin de semana para todos. Chao, acá en Montevideo, seguimos con Rosario, seguimos con Eduardo, ahora nos vamos también a ver cine, pero en este caso, a verlo en casa. Eduardo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Bueno, esto es un estreno exclusivo para Max, de una película que se llama La Langosta, Lobster, una producción de 2015. El director es un griego, fue muy conocido en estos lares, bueno, en realidad conocido por los cinéferos, por haber hecho una película llamada Canino, el director se llama Giorgos Lantimos, y la película tiene a Colin Farrell, a Rachel Weisz, a John C. Rayleigh, y a Lea Seydoux en los papeles principales. es una especie de comedia negra absolutamente absurda, que más o menos la voy a tratar de resumir así, es un señor que por estar solitario tiene que estar penalizado a ir a un sanatorio donde tiene un tiempo límite para conseguir pareja, si no conseguir pareja lo reencarnan en un animal. Así de absurdo como lo escucharon. Tremendo. Es una propuesta que se advierte, va por ese lado. Y hay que tomar nota de una cosa, es el sábado 18, o sea, mañana, a las 19 horas, el domingo 19, a las 23.10, y el martes 21, a las 22, en Max. En Max, así que es uno de los canales, digamos, que forma parte del paquete habitual. El paquete HBO, y es el canal de mayor calidad, que tiene un cine de todos lados, independiente, de todos los continentes, etcétera, etcétera. La Langosta, Lobster, 2015, con Coli Farrell, de Yorgos Lantimos. ¿Seguimos viendo cine en el cable? Y sí. ¿Cuántos días te quedás? Cuatro. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Esa voz inconfundible, la de Ricardo Garín. Exactamente. Yo le confieso una fanática de Garín, y en este caso, incluyo esta recomendación, porque no la vi. Llama Truman. Truman, ¿se acuerdan de aquella película, en que él, condenado, que él sabe que está enfermo, y tiene pocos días, le queda un poco margen de vida, sale a buscar a alguien, que se quede con su perro, que se llama Truman. Esto es en Fox Cinema, el sábado a las 11 y media de la noche. Pero sigo, porque entre ponerme al día y rever cosas, hay unas cuantas. Por ejemplo, 45 años yo no la vi, la de Charlotte Rampling y Tom Cotney, en una pareja que está a punto de cumplir 45 años, pero hay un descubrimiento, a partir de un encuentro, que realmente trastoca toda la situación de esa pareja, que viene muy tranquila, dispuesta a festejarlo. Esto es en Max, el mismo que recomendó, el viernes a las 20, hoy a las 10 de la noche. Y luego hay una seguidilla en Europa, Europa, que es un canal que nos trae, por lo general, muy buena programación, que es Fanny Alexander, nada menos que de Ingrid Bergman, que debe ser de las pocas que me quedaron por ver, y luego otra que recuerdo, como una de las que me impresionó en su momento, y llamaba investigación de un ciudadano, sobre toda sospecha, que era nada menos que ya María Volonté con Florinda Volkan, que es la historia de un policía que comete un crimen, y deja todos los datos, como para que lo descubran, sobre la base de que está convencido de que es tan inimputable que nadie va a dar con él, nadie va a pensar que él ha sido el autor. Esto es el sábado. La primera, la primera, Fanny Alexander, va a las 10 de la noche, y la segunda, para las otras noches, el mismo sábado, a las 0.50. Una matinee, entonces, de cine en cable, para ver este fin de semana. nos vamos despidiendo, se termina la mesa del tiempo libre, y se termina en perspectiva por hoy. Javier, segunda semana al frente del espacio. Segunda semana. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Lo aprueban? ¿Ya está? Le van a tocar más responsabilidad la semana que viene, así que espero que con esto se haya fobiado. La semana que viene entra de licencia Romina, por dos semanas. No aviso a nadie, me parece, todavía. Así que vamos a tener a Javier tempranito, a las 7. Exactamente. Bueno, fue un buen entrenamiento de esto, entonces. Eduardo Alvarisa, gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Jugi, a la distancia, gracias también. Y para ustedes, para ustedes, el deseo de buen fin de semana, y la invitación a reencontrarnos el lunes, a las 7, para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva. Gracias.